...a mostrar de la carrera. Romy, ¿lo volviste a cruzar a Facundo Arana después de aquel encuentro donde acordaron no hablar ninguna de las dos partes uno del otro? Si es que eso es lo que acordaron. No, no me lo volví a cruzar. Me encantaría volver a cruzar ya sin abogados en el medio. No se volvió a dar ese encuentro. Porque esa última reunión fue medio un chino, ¿viste? A un abogado me parece un montón. Pero... Eso lo pidió él o lo pidiste vos? Perdón, Romy, ¿quién lo pidió? ¿Quién lo pidió esa reunión? ¿La pediste vos o la pidió él? No, no, no. Me llamaba burlando y me dice Che, ¿qué onda? ¿Te parece que nos reunamos? Y yo le digo, obviamente. Le digo a mismo Fernando. Me parece un montón, Fernando, esto. Claramente me puedo sentar a tomar un café. Es como muy largo el tema Facundo. Quizás hasta difícil de explicar. Por eso me quedo en la confusión. Me quedo... ¿Pero qué te confunde? No sé, me quedo con lo bueno mío. ¿Qué es lo que te confunde, Romy? No, es que es confuso. Es confundo, es confundo, es confundo... Es como... A mí no me confunde. Sí. Es como medio complicado de explicar. De contarle a la gente. Porque uno tiene que adentrarse en detalles. Profundizar demasiado. Y yo no soy una... Sí, no soy una mujer mucho de estar como... Obvio, contando, pero... Me parecía que... Pero lo podemos decir y tal vez de esta manera. Ustedes tenían una muy linda relación, una muy buena amistad y de repente todo esto que pasó después te sorprendió. Tal vez lo podemos poner como en esos términos, sutilmente. Sí, ponele los dos de carácter fuerte, los dos de carácter muy parecidos también. Eso lo rescato. Por eso también nunca me enojé con Facundo. Yo, y lo que dije en el otro programa con Debrito, no lo dije tampoco desde el enojo, ¿no? En su momento, yo en lo personal estaba viviendo un momento de violencia. Y cuando salió, porque después una colega me dijo, pero ¿por qué no saltaste al toque a decirle a Facundo que baje ese posteo? Y son esas cosas que a veces la gente te pregunta y no sabe lo que una está viviendo en el momento. Y yo en ese momento estaba viviendo una historia personal de violencia. Y en ese momento el posteo de Facundo no me parecía ni un mosquito en la oreja. No te parecía tan grave, claro. O sea, no le pude dar... No, no tuve tiempo de ver la gravedad de ese posteo. ¿Y crees que lo que contaste o confesaste con Ángel esa tarde, esa noche, tiene que ver también con tu proceso personal? O sea, que quizás algo que en otro contexto y en otro momento tal vez no se te hubiese ocurrido contarlo, no te hubiese surgido. Sí, también me parece que uno pega la vuelta. Obviamente estar en un programa donde cinco mujeres o seis personas te están preguntando sobre lo mismo, sobre lo mismo, podría también haber optado para decir, este tema no se habla. Claro. Pero yo me considero una mujer que puedo hablar de todo, no me da vergüenza nada, no me arrepiento de nada, tengo la conciencia tranquila. Claro. Pero entendés... Y si no hablo de más también porque tengo código. Se entiende esa parte. Por eso te quiero preguntar. ¿Vos entendés, igual hoy viéndolo un poquito a la distancia, el enojo de él o que eso que a vos era tan natural de contar, tal vez a él le cayó mal porque se vio puesto en una situación o con un mote que no le gustó a él y a su mujer, ¿no? Lo que pasa, el que tiró la primera piedra fue él. Yo después aclaré para suavizar la cosa que fue una confusión. Él creyó que yo dije sí, 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 publicalo. Claro. Y yo la verdad, como música cantautora, no necesito de un quilombo para que un tema, una canción mía se escuche. Ese tipo de ayuda no me ayudaba claramente ni un día. Podría haber perdido trabajo. De hecho, yo le dije a Facundo cuando lo vi, bueno, vos me estás metiendo un abogado ahora, pero yo lo podría haber hecho en su momento cuando hiciste el posteo. Y ni se me ocurrió. ¿Y te pidió perdón por eso? ¿Te pidió perdón por eso? No, no, no. Estaba enojado, ¿no? Pero que un registro de parte de él, digo, ustedes se juntan, más ya que no quieras dar textuales, no tenés por qué hacerlo, quiero decir, pero ustedes se juntan porque el abogado pide, bueno, para evitar males mayores, ponéle a nivel legal. Pero él hace un mea culpa, él registra actitudes que fueron dolorosas para con vos, ¿o no? No. No. No, no. Eso duele más también, ¿no? Seguramente. No, no. Pero te digo que no me duele tampoco. Porque, chicos, ¿saben lo que pasa muchas veces a las mujeres en general? En todos los ambientes, no solo en este trabajo. Te encontrás con muchísimas situaciones violentas, que obviamente nosotras traemos naturalizadas, que en estos últimos años hayamos salido a la calle, hayamos leído más de un libro que tiene que ver con el feminismo, con el patriarcado, de dónde venimos, con hablar entre nosotras. Eso me parece en el hoy, en día. Antes era impensado, que una mujer le contara a la otra, le confusara, exacto. No, o siempre, siempre la cuestión de que las mujeres, porque nos lo pusieron, las mujeres somos enemigas entre nosotras. Y eso es algo que nos lo pusieron a nosotras, si no es verdad. Claro que no. Me fui medio por la tangente, ¿a dónde iba? No, no, pero estábamos con esto de la violencia, porque lo que le había molestado es esto de que vos contaste de que él golpeó la mesa y demás, que esa escena lo pintaba a él como un violento. Eso es lo que a él le dolió, más allá del posteo. No, y esa cosa que te dijo al oído el día que te vio, que te miró y te dijo al oído. ¿Ah, qué te dijo al oído? Sí, es una palabra irreproducible. En Carlos Paz había sido justamente, ¿no? Claro, que te dijo al oído, ta, 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 corte, ¿no? Una cosa espantosa. Sí, eso fue muy fuerte. Por eso me parece, no querría mucho ahondar hoy, siquiera ahondamos en otro momento. Para poner en autos lo que estaba explicando Paulita. Sí, 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 entiendo perfecto. Pero me parece para ahondar también, digo, no en este momento cuando uno está hablando de una comedia familiar, ¿no? Obvio, sí, sí. Entonces no querría como... No, pero básicamente, o sea, no, porque aparte también, porque si no queda linkeado como que cada vez que vamos a hablar con Romina Gatán y te vamos a hablar de Facundo Arana. Pero bueno, esto es bastante reciente y sabemos que como que quedó esa reunión, pero básicamente, como para que se entienda, vos te fuiste a esa reunión como diciendo, ¿para qué carajo vine o no? El día que lo viste. No, 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 no. No, no, fue muy fructífera la reunión. Pero me parece que calmó, calmó las aguas. Ah, esto quería decir que las mujeres estamos acostumbradas a mucho tipo de episodios, palabras, formas, que te toquen de una manera. Entonces, vos decís, ¿estás enojada? No, no estoy enojada. No estuve enojada en su momento, no estoy enojada. Ahora reconozca más, reconozca menos. Lo entiendo. No lo materno. Lo entiendo. Lo entiendes. ¿Cómo te gustaría que fuera ese reencuentro? Si vos me preguntás, si vos me preguntás, si vos me preguntás, ¿volvería a trabajar con Facundo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque lo que... No es porque yo quiera ser amiga de Facundo ni con la gente que trabaja, si eso sucede mejor. Pero, como actriz, cuando veo que una pareja protagónica funciona, tiene chispa, pega el golpe, traspasa la pantalla, digo, bueno, loco, a ver, trabajemos esto, bajemos los egos. ¿Y te gustaría reencontrarte con él? ¿Pongamos las cosas sobre la mesa? Laburando, pues, en un momento de la nota dijiste que te gustaría reencontrarte con él porque no hubo un encuentro después de aquel día que se vieron entre abogados, que querrías verte de otra forma. ¿Cómo te gustaría que sea ese encuentro? No sé si pensás llamarlo por teléfono, si esperás que se dé espontáneamente, si aparece de golpe un laburo que los convoca a los dos. Yo, yo... No, yo soy una persona que levanta el teléfono siempre. Tarde o temprano me digo, che, loco, de hecho le dije al final de la reunión con los abogados, sentémonos a tomar un café. O sea... Bueno, sabés que estuvo acá, bien a cuento por lo que decís, estuvo acá Griselda Siciliani hace 20 días, no mucho más, y dijo que ellos realmente, ella con Facundo se llamaban espantoso, espantoso, al aire estoy hablando, no estoy contando en ningún off, y que de verdad como profesionales que eran, esto que decías vos, una pareja que garpa, algo que traspasa la pantalla, que tiene química, que la gente identifica, cómo se pueden separar las cosas. Ella dijo, nos llamábamos espantosos, pero éramos al aire, laburábamos a full como dos profesionales. Sí, yo me quedo con eso, después hay algo donde uno se tiene que hacer cargo, no siempre es la culpa todo del otro, reconozco que hubo una confusión, no estuve rápida en decir, loco, bajá ese posteo, no, porque realmente yo persona estaba en otro lugar, donde estaba en otra batalla, ¿viste? yo lo estaba pasando, sí, 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 yo no. Necesitabas empatía del otro lado, básicamente. Sí, hay algo que me parece que él no la vio, él sabía mi historia, sabía por la que estaba pasando, con un padre recién fallecido, con una pareja en su momento muy complicada, yo, que estaba mal de salud, y me parece que eso no lo vio, me parece que el impulso, tan parecido al mío, por eso me reconozco tanto en él, y no me enoja, hizo que escribiera blablabla. Y no reconociera una canción, simplemente. Exacto. María Zini se comunicó. como que yo soy...